Esta es la guía definitiva para que no te estafen en Xochimilco. Si eres turista y quieres conocer Xochimilco, ya no veas más videos. Aquí te voy a decir cuál embarcadero es el mejor. Y es que si ustedes revisan en Google Xochimilco, les va a aparecer muchos embarcaderos. Que el de Xochimilco, Nativitas, que el de Juan Pancho y Luis, muchos. Pero el fregón, el fregón, es el de Cuemanco. Y se los dice alguien que vive en Ciudad de México. Yo he tenido la oportunidad de ir a otros embarcaderos. Y la verdad es que hay unos muy bonitos, hay que decirlo. Tienen muchas cosas a la venta. Sin embargo, la mayor atracción, que son las trajineras. Muchas veces te encuentras con estafas. Muchas veces te encuentras con viajes muy cortitos. Estafas como la Isla de las Muñecas, que no es la verdadera. O estafas, ya que vas en la trajinera y se te acercan a venderte comida. Muchas veces tienen ahí el letrero. Quesadilla, 20 pesos. Y tú pides muchas quesadillas. Y al final es una cuenta muy grande. Porque las de 20 pesos, ahí en letras chiquitas, decía que eran las de queso. Pero como tú pediste de otros ingredientes. No hombre, sale carísimo. Esas son artimañas, son estafas. O de que te subas a una trajinera y te dicen. Son 600 la hora. Y tú dices, ah bueno. Y ya cuando vienes de regreso te dicen, sí, 600, pero por persona. Y eso son estafas. Otra estafa es la comida carísima. Te venden comida muy, muy cara. Tienen que seguir estas recomendaciones. Primero fuimos a un embarcadero y la comida carísima. Estaba bonito porque estaban los voladores de Papantla. Hasta hice una grabación ahí. O sea, la verdad, muy bonito el lugar. El mercado muy bonito, pero el problema eran las trajineras. Que ahí la mayor atracción era la isla de las muñecas. Falsa. Y el trayecto duraba una hora. Entonces no. Definitivamente volvimos al mejor lugar. Al embarcadero de Cuemanco. Quítense de problemas. Váyanse al embarcadero de Cuemanco. Está precioso. La comida tiene los precios en la carta. Hay un centro para el turista. Un centro de información al turista. Entonces ahí puedes consultar los paquetes de cuánto cuesta la trajinera por hora. Que les adelanto, cuesta 600 pesos la hora de trajinera. Pero pueden subir hasta 30 pasajeros en la trajinera. O sea, puedes llevarte a mucha gente por solo 600 pesos la hora. Y ahí en el embarcadero de Cuemanco. No hombre, está bellísimo. Yo ya había ido a otros embarcaderos. Y los canales pues eran así angostitos. Y te llevaban a dar la vuelta. Y te regresaban. Y siempre no pasaba de una hora. ¿Pero qué creen? En el de Cuemanco están los trayectos largos. Puedes comprar hasta un paquete del trayecto de 6 horas. Que te lleva a la isla de las muñecas originales. Que ahí les van a aparecer imágenes. Me la pasé increíble. Luego te pueden llevar a la Jolotario. Que la verdad está muy chiquito. Pero bueno, ahí me tomé hasta una foto con una víbora. Y no, no es tu tía. No, no, no. Una víbora de verdad. De esas que se arrastran como sim. A mí me invitó un amigo que vino de Estados Unidos. Que es suscriptor de este canal. Y la verdad, me la pasé increíble. Me pagó todo. Él contrató el viaje en trajinera de 4 horas. Costó 2 mil y cachito. Y nos llevaron a las Islas de las Muñecas. A la original. Porque hay una pirata, les digo. Hicimos como dos o tres paradas. Y también pasamos por el lugar en donde se hace el evento famoso de La Llorona. En el Día de Muertos. Cada año hacen ahí la obra de Teatro de La Llorona. Entonces, en el embarcadero de Cuemanco. Puedes ir a hacer todo ese trayecto. Y como el trato de las trajineras lo realizas ahí en el módulo de turismo. Pues no corres riesgo de que te vayan a estafar. ¿Y qué creen los que te llevan ahí en la trajinera? Todos los de ahí son muy amables. Y te van diciendo. Mira, te conviene comprar acá. Te conviene comprar allá. Inclusive yo le dije al que nos llevaba. Ay, nos dices en dónde comprar comida. Porque ya ves que luego estafan. Y dicen. No, aquí no. Sí estafan en otros embarcaderos. Pero aquí no. Aquí a cualquiera que se te acerque. Lo que dice ahí. Es lo que te van a cobrar. Y efectivamente compramos una chelita. Hay dos que tres drinks. Y no hubo problema. Y ahí en Cuemanco. No hombre. Los trayectos de la trajinera. Ahí les van a aparecer. Unas imágenes que tomé. Impresionante. Los canales amplios. Las chinampas hermosas. Kilómetros y kilómetros de canales. Pues imagínense. Hay trayectos de seis horas. Entonces te la pasas increíble. Y en el embarcadero. A donde habíamos ido al principio. Y en donde he ido. En otras ocasiones. Otros embarcaderos. No manchen. Son canales así. Bien angostitos. Y nada más te dan una vuelta. Y ya te regresan. No, no, no. Hombre. Ahí en Cuemanco. Avanzas y avanzas. Kilómetros y kilómetros. Te impacta. Cómo construyeron esas chinampas. Te impactan los canales. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros. No hombre. Hermoso. Xochimilco. Pero la verdad. Yo nunca había disfrutado Xochimilco. Tanto como cuando fui. A ese embarcadero. De Cuemanco. Puedes llevar moto. Puedes llevar coche. Hay demasiado estacionamiento. Aunque esté lleno. 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 Aún así. Hay muchísimo lugar para automóviles. No hombre. Hay un buen de estacionamientos. De 20 pesos. Todo el día. Y también llegando al embarcadero. Ahí. Está enorme. El estacionamiento. Yo ya fui en moto. Y fui en Uber. Y no hay ningún problema. También he ido en coche. Hay mariachis. Grupos. La comida. Todos los precios en la carta. Como deben de ser. No. Quítense de problemas. Váyanse a Cuemanco. Y además. Ahí están los trayectos largos. La comida. Es muy accesible. Los precios. Accesibles. Y por ejemplo. Si tú ya pagaste. Tu combo. Tu paquete. De la trajinera. Y a mitad del camino. Deseas que te lleve. A otro lado. Ahí te puedes arreglar. Con el lanchero. Y sin ningún problema. Él te lleva. Recuerden. Está en 600 pesos. La hora de trajinera. Y pueden subir. Hasta 30 personas. Por los mismos. 600 pesos. Y hay paquetes. De más horas. Y más horas. Y se la pasan. Increíble. 100% recomendado. Mis amigos. De Cuemanco. Que bueno. No tengo amigos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero. Me la pasé increíble. Entonces. Recomiendo. Que vivan la experiencia. No se van a tener que preocupar. De ser estafados. Ni nada. Por el estilo. Ustedes nada más llegan. Embarcadero. De Cuemanco. Se la van a pasar. Increíble. Como me la pasé. Con mi amigo Aslan. Y mi amigo David. Que nos invitó. Y él nos invitó. Como suscriptor. Que es del canal. Y como amigo. No. No crean que tiene algo que ver. Con. Xochimilco. Ni nada de eso. No. Él vino de Estados Unidos. Y fuimos a pasear. Y nos la pasamos. Increíble. Hermosos. No. Váyanse. Ahí. Quítense de broncas. Espero que este video. Les haya gustado. Yo soy Caballero Gus. Y nos vemos. En el siguiente video. Excelente. Inicio de semana. Y estos precios. Son hasta. Este noviembre. Dos mil veintitrés. Que fui. Buenas noches. Con alegría. Psh. Y. 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 CC por Antarctica Films Argentina